¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Tengo para Aprender de Cuarto de Secundaria de Comunicación. Estoy súper feliz de estar nuevamente con todos ustedes porque, como siempre, como todos los programas, la vamos a pasar increíble. Pero obviamente este programa no sería programa sin esa persona especial para todos nosotros que llena de felicidad nuestros días. Obviamente, nada más y nada menos que... ¡Isaac! ¡Bravo! No pues chicos, de nuevo sigan. ¡Aplaudan, aplaudan! ¡Bravo! ¡Muy bien! Chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de Cuarto de Secundaria del curso de Comunicación. Como dijo Dani, la vamos a pasar súper, súper chévere. Así que Dani, cuéntanos qué cursos tenemos hoy día. Yo sé uno. ¿Cuál? Que todos los chicos también lo deben saber, obviamente, porque vamos a tener lenguaje. Yo sé otro. Literatura. Y obviamente, razonamiento verbal. Así que no te despegues de tu pantalla porque, ¿sabes con qué curso comenzamos, Dani? Cuéntame con qué curso empezamos. Vamos a comenzar, chicos, con el curso de lenguaje. ¿Isaac, te puedo contar algo? Cuéntame, Dani, ¿qué pasó? Es que estoy muy estresada. ¿Por qué? Estoy hablando con una amiga y la verdad es que no, no entiendo nada. ¿Cómo que no entiendes nada? A ver, ¿qué pasó? Cuéntame. Mira, parece que me quiere invitar al cine, ¿ya? Pero el problema no es su mensaje, sino cómo lo dice. A ver, o sea, ¿cómo te escribe? De la forma en la que te escribe. A ver, ¿cómo te escribe? Mira, me manda oraciones separadas. Entonces se demora un montón y yo soy muy impaciente. Yo no puedo así, de verdad. Ya, ya, mira. Entonces tranquilízate. Tu amiga necesita ver el siguiente video de oraciones compuestas, donde puede agrupar varias ideas en una sola oración. Entonces le voy a escribir ahorita para que no se lo pierda por nada del mundo. Hay algo que nos debe quedar súper claro sobre las oraciones. ¿Sabes qué es? Obvio que su finalidad principal es darnos un mensaje para así comunicarnos correctamente. Chicos, dije correctamente. Sabemos que esto es un meme. En serio, no se te ocurra escribir así en tu vida diaria y menos en tus cuadernos del cole, porque fácil repites 500 veces tu curso de lenguaje. Y si hablamos de repetir, seguro hay algo sobre las oraciones que tu profe te repite más que un disco rayado. Sí, y me refiero a que existen dos tipos de oraciones. Las oraciones simples y las oraciones compuestas. Ya sabemos que con las oraciones simples nos enteramos de una sola acción porque hay un solo verbo. Por ejemplo, José compró un videojuego alucinante. Por otro lado, con las oraciones compuestas nos podemos enterar de más de una cosa. Como por ejemplo, José compró un videojuego alucinante y dejó de hacer sus tareas. Por eso su profesor lo jaló. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo hacen las oraciones para agruparse? Pues facilísimo. Hay dos métodos. El primero es la unión por medio de una conexión y el segundo incluyendo una idea dentro de otra. Cada método es muy interesante, pero hoy nos enfocaremos en el primero, en el que nos enseña a unir oraciones a través de un conector. Así como tú puedes unir dos trozos de tela con un imperdible o con la ayuda de una aguja o una máquina de coser, también hay varias formas de enlazar dos ideas u oraciones. Así que, conozcámoslas ya. La primera de estas formas es por juxtaposición y la segunda por coordinación. ¿Qué? ¿No sabes qué es juxtaposición? La respuesta es más fácil que la tabla del 5. 5. Decimos que dos oraciones están juxtapuestas cuando tienen una pausa, que enlaza una con otra. Veamos un ejemplo. Alejandro es mi mejor amigo. Él nunca me miente. No te olvides de que al leerla o decirla, debes de hacer una pausa según el signo de puntuación que lleve. Porque obvio, así como tú usas algunas veces un polo de manga corta y otras veces un DVD o una chompa, las oraciones compuestas por juxtaposición se ayudan de diferentes símbolos como la coma, el punto y coma y los dos puntos. Este tipo de oraciones compuestas tienen una pausa, pero para los apurados existe un segundo método, las oraciones compuestas por coordinación, que no se llaman así porque coordinan sus salidas al cine con sus patas, sino que reciben este nombre porque se ayudan de un enlace coordinante. El enlace coordinante es una conjunción, que quiere decir una palabra que sirve especialmente para crear oraciones compuestas. Las conjunciones pueden ser de dos tipos, las coordinantes y las subordinantes. Hoy hablaremos de las conjunciones coordinantes, porque las subordinantes pertenecen a otro tipo de oraciones compuestas, las que incluyen una dentro de otra y hoy estamos hablando de las que están enlazadas, como cuando le haces un nudo a tus pasadores. Pero aún no te he presentado a una oración compuesta por coordinación, así que obsérvala bien. El niño entró a su casa y su madre lo abrazó. Sin el enlace coordinante I, tendríamos dos oraciones separadas. El niño entró a su casa y su madre lo abrazó, que al unirse no solo nos ayudan a ahorrar espacio, sino también nos cuentan en qué orden ocurrió cada acción, formando una pequeña historia. El niño entró a su casa y su madre lo abrazó. Te reto a continuarla y ponerle un título a ese relato. Además, las oraciones compuestas por coordinación utilizan distintos tipos de conjunciones según el caso y el mensaje. Como son varios, te explicaremos cada una de esas situaciones en el próximo programa. Pero te voy adelantando que las más conocidas son Hola chicos, espero que estén muy preparados porque les traigo la pregunta del curso de lenguaje. Si estuvieron atentos sobre el tema de la juxtaposición y la coordinación, de seguro esta pregunta se les hará muy sencilla. Veamos entonces. ¿Qué es un enlace coordinante? A. Una conjunción. B. Una frase clave en un mensaje. C. Un procedimiento para crear oraciones compuestas. ¡Ay no! Esto sí está muy difícil Isaac. Sí, la verdad es que sí. No entiendo nada y tampoco sé la respuesta. Chicos de producción, ¿alguno sabe la respuesta? ¡Z! La F dicen por ahí. Z, escuché. Z, no. Estamos perdidos. Bueno, entonces vamos a ver lo que dice la profe. La respuesta correcta es la opción A. Un enlace coordinante es una conjunción. Es decir, una palabra que actúa uniendo oraciones o insertando una sobre otra. Bueno, no nos ha ido tan bien. Es porque no hemos estado atentos. Pero para la próxima tenemos que estar más atentos, Dani. Y ustedes, chicos, espero hayan respondido bien. Así es. Vamos a ver si probamos suerte con el siguiente curso. ¿Te parece? Con el siguiente curso que es literatura. ¡Se ve. ¡Suscríbete!